¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los primeros prototipos del Porsche 959. Y bueno, se trata de uno de los dos ejemplares prototipos de la serie F, los primeros construidos y quizás el 959 funcional más antiguo que hoy en día existe y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, el desarrollo de cualquier nuevo modelo requiere mucho más tiempo y grandes inversiones, especialmente si se habla de toda una referencia en lo que rendimiento se refiere para la automotriz alemana Porsche. Cuando el 959 estaba en dicho proceso, la compañía automotriz de Stuttgart solamente fabricó 12 prototipos de pruebas conocidos como serie F y llegaron antes que los coches de proproducción y los ejemplares pilotos de fabricación. Y estos vehículos se distinguen fácilmente entre sí y una de estas unidades existentes ahora está en venta. Bueno, el séptimo coche terminado con color rojo rubí, uno de los prototipos con ese mismo color, posee una carrocería que parece casi idéntica a la de un 959 de producción. Este coche de prueba se fabricó para probar sistemas eléctricos y realizar distintos ensayos en climas cálidos, siendo testeado en la costa oeste de Estados Unidos y en Europa. Durante este proceso se utilizaron secciones interiores con diseños distintos, incluido uno con diferente distribución de haciendos a la que finalmente se lo llevó a producción. Este prototipo es uno de los pocos supervivientes de la serie F porque Porsche destruyó la mayoría de los 12 vehículos de prueba que fabricó luego de que los 969 llegaran a las líneas de fabricación. Además, este vehículo se importó a Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los años 1980 y se exhibió en la sede del importador y distribuidor de Porsche, Basic Pollack. Unos años más tarde fue enviado a Japón para actividades de exhibición antes de venderse en Bélgica y Reino Unido. Y ahora este mismo coche se encuentra en Alemania. Bueno, para diferenciar a este coche prototipo de un 959 ciudad, hay que fijarse en una serie de detalles, tanto en la sección exterior como en la interior. Si se comienza, por lo primero hay que señalar la ausencia de una tapa de llenado de combustible, retrovisor en el lado del acompañante, también de limpio parabrisas y llantas blancas de magnesio. En cuanto a lo segundo, el automóvil carece respaldos en los asientos posteriores y posee un pomo de cambio distinto, aparte poseer cableado adicional debajo del asiento del copiloto y punto de montaje rígido para los equipos de pruebas electrónicos en las plazas posteriores. Asimismo, este coche no posee alarma, ni dirección asistida, ni suspensión de altura regulable. Bueno, el motor es un profulsor Voxer Biturbo de 6 cilindros y que tiene como cilindrada 2,8 litros. Tiene como potencia 450 caballos y como par máximo 500 nm. Toda esa energía se canaliza por una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas que envía directamente toda la energía a cada una de las 4 ruedas. De modo que este modelo anunciaba una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,9 segundos, así como una velocidad máxima de 315 km por hora. Aquellos interesados en este ejemplar van a tener que contactar con Mechacronic y preguntar acerca del precio del que probablemente sea el modelo funcional más antiguo que existe hoy en día. Una unidad de 1985 que apenas tiene en su odómetro 26.520 km. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.